Mexicano, saldito de guerra, el acero ha prestado y el licor, y retiemblen su centro la tierra, al sonoro fin del acón. Y retiemblen su centro la tierra, al sonoro fin del acón. Niño, patria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel mi Cristo, en el cielo de eterno destino, por el dedo de Dios es mi Dios. Así os haré un extraño benedicto, rompará con su planta mi suelo, y ellos apaguen la herida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicano, saldito de guerra, el acero ha prestado y el licor, y retiemblen su centro la tierra, al sonoro fin del acón.